Hermanos, yo creo que le hace falta a Wendy ese ventilador porque ¿qué creen? Que anda así como muy cachondona con este Julián Gil. Se fueron a París. ¿Será que tienen una relación? ¿Se hay que haya amor? Bueno, pues justamente en exclusiva con Gustavo Adolfo Infante para su programa de Internet. Platico con ella y lo tenemos aquí de primera mano. Al otro día te fuiste a París. ¿Cómo te fue por allá? Mira, me fue súper bien, Gustavo. Yo estoy muy agradecida que me hayan dado esa oportunidad. Obviamente el público es el que te posiciona y te pone donde quiere. Entonces se me dio la oportunidad. Viajé junto con Julián Gil, que es un amor de verdad, que se ha convertido como parte de mi familia. Es de esas amistades que quieres para siempre. Que quieres para siempre porque fue muy lindo. Me daba consejos y me decía, mira, Gustavo, a la hora de los besos. A la hora de besar a Julián. Imagínate yo, la que andaba talón mirando en la esquina después besando a Julián Gil en París. Oye, ¿y besos de telenovela? Sí, de telenovela, claro, con mucho respeto. Pero como yo no soy experta ni muy profesional en esto de la actuación, él me empezó a decir cómo y me dio muchos tips y así. Y pues obviamente yo me ponía nerviosa porque es mi primera vez haciendo eso ante una cámara. Porque lo he hecho con muchos, pero sin cámaras. Claro, oye, vi... Es diferente situación. Vi que estaban en un dilema porque tú querías comprar unas cucharas y unos tenedores y demás. Y Julián Gil te decía, eso las venden en México. ¿Los compraste o no? Sí, claro. Los tengo en la maleta y en Ciudad de México porque se los voy a llevar a mamá. Ya estoy pensando si se los voy a mamá o me los quedo yo para gritarle yo a Nicola y en la casa. Nicola, saca la vajilla de París. Le dije a Julián, es que es diferente. Son de París y los de allá son de México. Entonces me quiero ir viendo en la casa. Claro. Vajilla de París, Nicola. Claro, haces bien. Oye, y después me dijeron esa parte de... Tengo que ser claro, no la vi. Pero que sí tuviste un romance con un francés que olía muy rico. Ah, ese francés sí olía rico. Ese sí. O sea, sí hubo cuchi-cuchi. Claro, claro que sí. Yo no me voy de ninguna ciudad ni de ningún país si no pruebo lo que está hecho ahí en el mero. Como por ejemplo dije, voy a París, tengo que probar lo que está hecho en París. Claro. Yo rápidamente hice mis coqueteos que hago. Ya sabes que yo soy loca y cayó redondito. Le di uno a cinco tragos y vámonos. Muy bien. Oye, ¿y ya probaste lo que se produce en Las Vegas de Bada? No, fíjate que no. Pero pues vamos a ver, vamos a hacer el intento. Vamos a ver si la vida me bendice aquí. Todo con cuidado, obviamente, pero no. La verdad estoy muy contenta porque también lo principal que vengo aquí a Las Vegas es por los Latin American Music Awards. Entonces estoy nerviosa, Gustavo, porque me toca hacer una parte contabilidad que me ponen un poquitito, unas cositas en inglés. Entonces me dijeron más o menos, aquí tengo a la maquillista diciéndome cómo lo diga y todo. Y así, ya me recortaron unas cosas y todo. Porque me dijeron, como tú te sientas cómoda, la verdad se están portando muy lindos. Y me dijeron, lo importante es que te diviertas, que seas tú. No te vamos a poner como así exactamente un libretito o algo que tengas así como tener que muy marcado. Oye, pero por eso caes bien, porque la neta es muy natural. Te van a dar unas indicaciones en inglés y le dices, no entiendo ni más. ¡Ay, sí escuchaste! Y mis mozos, todo bien. Sí, llegué yo y una persona que pues es un señor que es de aquí, que es americano, empieza y empieza a hablarme, pero yo no sabía que me estaban grabando, me estaba grabando con él. Y entonces yo, pues de repente empieza a decirme, guau, 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 guau. Y le dije, señor, y yo le digo, yo no te entiendo ni... No te entiendo. Y ya todos se rieron, pero yo dije, ya, ¿qué crees? ¿Pero qué crees que pasó? Hoy voy al ensayo a la cita de la mañana y llega el señor y ahora él, no sé si ayer en la noche, me dijeron cómo, me dijo buenos días y no podía decirlo bien. Me dijo, voy a colocar el micrófono, pero lo decía, no sabía decirlo bien. Entonces yo dije, ahora él es el que no me entiende. Qué buena onda. Ensayó, ensayó el tico, el de los micrófonos. Práctico. Es lo que más me gusta. Práctico para poder hablar contigo. Es lo que más me gusta, Gustavo, cuando voy a un lado. Cuando fui a tu programa, también a primera mano me gusta porque a los programas que voy, me gusta que me metan la mano, entonces lo que más disfruto es que me acomoden el micrófono. Oye, Wendy, oye, la neta a mí me parece más que un sueño lo que estás viviendo, porque yo creo, yo sé que se vale soñar despierta, dormida, a colores, a lo grande, pero perdóname que te lo diga, yo creo que, dudo que hayas dicho, yo voy a estar en un escenario con la reina del pop Madonna y más de 20 mil personas abajo viéndonos. Yo lo dudo. Sí, no, pues obviamente jamás lo pensé, obviamente que no, pero bueno, la verdad yo lo veo y yo sé que es como, es una bendición y además es lo que te digo, todo es gracias a la gente, a la gente que te sigue, que me sigue, que me ha echado la mano en todo y pues me ha cambiado la vida por toda esa gente. Y imagínate pues Madonna, que sí se puso media estresada la Madonna porque ya me habían dado indicaciones y que se me prende toda la energía y que me pongo a bailar y me decía, siéntate, siéntate, y me jaló así que nos sentábamos. Y yo, ay, le quería decir, discúlpame, hermosa, pero pues ya le llevabas un molcajete, se me olvidó darle el molcajete de regalo, se me olvidó. Oye, a ver, hubo una discusión que tuvimos en el programa con Lalo y con todo del molcajete porque decían, es que Wendy lo habrá curado el molcajete antes de pretender ir. Claro que se cura con sal o con cal, también lo puedes, o también con azuquita, o sal y así. Uy, ya sé curar los de barro y los molcajetes. Ah, ¿sí? Claro, como buena mexicana, claro. Ya ves, mi hermana sabe del curado, el curado. Yo no, amigo, perdóname, yo nunca sabía, más, más, nunca le había oído eso del curado, ¿para qué me entiendes? Y es que si no lo curas, sucede que ya te estás comiendo la salsita deliciosa que preparas, pero con granito de la piedra volcánica. Sí, es para tapar el poro, ayer lo aprendimos, nos daban la explicación exacta de para eso se hace, para que se cierre, ¿no? Es más, ya me propuse hacerle el minuto del consejo de cocina. Mi nuevo, mi nueva sección. Claro, hermano, porque la verdad está bien padre ese tipo de consejos, yo he visto consejos de cocina, nunca he aplicado ninguno, pero me gusta escucharlo. Sí, es bueno, un hombre se vuelve más atractivo cuando cocina, cuando sabe de sabores, gustos, el freír bien las cosas. Ya vamos a hablar de Wendy, que Wendy está bien padre, creo yo, la etapa que está viviendo, porque si bien todos creíamos que una vez que acabara el proyecto televisivo en el que estaba, pues su fama se iba a pagar, creo que ha sabido monetizar, aprovechar y darle mucho trabajo, porque eso sí, la duda cuando salió del proyecto era, ¿será que pueda llevar el ritmo que exige trabajar en televisión, cumplir? Y lo está haciendo bien. Pero mira, justo yo escuchaba a Nico, Nicola Porchela, que está en novela, que está con Juan Osorio, y a la misma Wendy querían también que estuviera en telenovela, y ella fue muy sincera al decir, pédeme tantito. Pédeme tantito, para empezar salió con muchos proyectos, muy abrumada, y a la vez quería esta libertad de seguir por las redes sociales, que era, me llaman para ir a Madonna, voy, me llaman para ir a unos premios, estoy ahí. Nicola decía, me invitó Wendy a Madonna, pero yo tengo llamada. Entonces, muy clara, Wendy, de qué quería hacer y cómo quería hacerlo. Y hablando de lo claro, lo clarividosa que es Wendy, ah, cómo me encantó eso de que ella, a donde va, consume lo que el país produce. Eso me encantó, porque ella tiene toda la libertad, dice, yo no me voy de aquí sin disfrutar de las, digamos que de las, de las delicias propias de la localidad. De las delicias nativas. Hablando, hablando de la libertad, ella que puede, porque pues ya uno viajar, una ya no puede. Una ya no puede, pero no sé si alguna vez alguna pudo, pero de que ella sigue pudiendo, sigue. Yo no sé, pero lo muy emocionadita. Alguna o alguno. O alguno pudo. O alguno. Pero qué padre. Ahora, por último, nada más decir esto de que compra los cubiertos y todo ya, pues qué padre, porque no es lo mismo traértelo, que comprarlo aquí no tiene chiste. Además, el euro no está tan caro. Exactamente, fíjate que Wendy se paró al baño en el concierto de Madonna, regresó y está Juan Pablo Medina ahí sentado en sus lugares y lo quisieron mover y dijo, pues no me muevo y hazle como quieran, casi acaban a trompos. La verdad, Gustavo, pues bueno, el equipo de Madonna nos trató súper bien, fue muy lindo, me pusieron un camerino, me dieron lo principal, me dieron unos drinks para que se me quitara el nerviecito, porque dije, no, pues es que subirme con una artista tan grande que es una leyenda viviente y la verdad es... La reina. Es la reina, sí, la más top, entonces, pues, ay, pero bueno, ya pasó, ya pasaron los nervios, ahora me toca ponerme de nervioso hoy en la noche acá. Oye, es que Madonna es la única reina viva, porque en la industria de la música ha habido tres reyes, el rey del rock, Elvis Presley, está muerto, el rey del pop, Michael Jackson, está muerto, y la reina del pop, Madonna, y es la única viva. Claro que sí, y ojalá que dure para muchos años más. A lo mejor me carga primero la... O a mí. O a mí, oye, pero que tú te levantaste, hacer de las aguas, regresas y ya había un cuate en tu lugar. Y intentó ponerse este actor, ¿cómo se llama? Juan Pablo Medina. Ajá, Juan Pablo Medina. Y mira, la verdad, yo iba a hacer un live hace rato para hablar acerca del tema, porque la verdad, siento, Gacho, que la gente lo está atacando. Yo sé que es porque, pues, yo lo platiqué, yo lo platiqué, pero, ay, yo no dije para qué lo platicaba. Obviamente, yo entiendo, Gustavo, y somos humanos, y todos la regamos, y a veces tenemos nuestros cinco minutitos de estrés en cualquier lugar. Entonces, no puedo decir yo, ay, qué malo, qué grosero, ¿no? Porque también me puede suceder a mí que algún día yo me ponga, pues, de nervios o estresada, y grite o algo, y tampoco no quiero que se me juzgue, porque ya sabes que te juzgan de todo. Entonces, yo creo que en platicar dije, no, no voy a platicarlo, pues, lo platiqué porque todo se me sale, pero la verdad, él fue muy lindo después y le pidió disculpas a mi manager, a Joel, que fue al que le gritó, y le dijo, me vale que aquí está Wendy, entonces, este, porque le dijo, es que es el lugar de Wendy, pero como él venía con muchos amigos, entonces, todos sus amigos nos hablaron muy bonito, muy lindos, pero, bueno, él estaba como, pues, no sé, traía yo creo cosas y, y la verdad, este, de hecho, voy a hacer el live para decir que no lo ataquen, que, que, pues, somos humanos, somos personas, pero también me van a decir, primero andas platicando, pero no, este, nos habló, le dieron mi número y me pidió disculpas, bien lindo, y me dijo, Wendy, perdón, porque, pues, mira, se me fue de las manos, le dije, no te preocupes, no te preocupes, con unos besos nos arreglamos. Oye, pero tú ibas a llegar a los golpes, ¿no, Wendy? ¿Es verdad eso? Pues, es que la verdad, ya como cuando una, ya sabes que, pues, ya sabes que una es del barrio, una es del barrio, entonces yo ya andaba con mis traguitos y me empecé a estresar, porque me, y yo dije, ay, no, ahorita le hacemos también nosotras escándalo, pero dije, no, porque, pues, ahorita voy a subir y tengo que andar bien, porque voy a subir con Madonna, entonces me espero, y en el baño, vaya afuera, ay, no te creas. No, y la verdad, este, no, 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 yo lo que quiero no, es que la gente ya no le diga nada, yo de verdad, porque puede ser que algún día yo esté en su lugar y, y, y la neta, no está chido que, que, ya sé cómo cuando te fun, te funan en las redes sociales, está bien gacho. Sí, no, no, a mí me ha pasado varias veces. Oye, ahora, vayamos a la numeralia, a los números, te pusiste frente a frente con Thalía y que, y te dijo, vamos a medir cinturas. Sí, ahorita, pero me agarró a mí así como, como cuando Thalía agarra el cuadro que tiene en su casa, el cuadro más grandote cuadrado. Me agarró así, me dice, a ver, no, la vi, el cuerpazo de Thalía, o sea, ahí se ve divina. Llegó en la mañana a los ensayos y, y espectacular, eh, y llegó hasta con una ropa increíble, que, que, que yo creo que, yo le dije luego, luego a mi comadre, le dije, Thalía, lo que tú quieras, mana, te lavo el baño, te lavo los zapatos, lo que tú quieras, comadre. Y me dijo, entiende, sale pues aquí en la anzila, y que, ¿sabe qué? Pero ahí jugando, muy linda, la verdad, me trató muy bien. Y pues ahorita ya vamos a ir a darlo todo. Aquí la gomita anda conmigo, vamos a ir juntas al evento. Oye, tiene cincuenta y cuatro años, 53 o cincuenta y cuatro, Thalía, Thalía, Thalía. Ah, oye, ¿y no le hablas a la gomita o qué? No, sí le hablo, ¿ahí está gomita? Mira, aquí está, mira. A ver, pásame la gomita. Aquí anda, mira. A ver, gomita. Me tengo que pasarla lindo. ¿Cómo estás, mija? Bien feliz, aquí andamos, este, echando un poquito de... En verdad estamos viendo hombres por Instagram, a ver cuándo nos echamos ahí. Ya abrimos Tinder aquí, si no abrimos. Oye, gomita, próxima semana tenemos una entrevista tú y yo, eh. La próxima semana la tenemos. ¿Sí, en serio? Sí. ¿Cómo ahorita me estás diciendo? Ah, pues ya, 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 ya te la dejó caer ahí, ya. No, no, ya, ya, próxima, próxima. No, si me cae a todo dar la gomita a mí. Acabo de ir al programa, te mando un beso, mi Gus. Igual, mija, cuídate mucho. Oye, que les vaya, que les vaya todo dar. Es que sabes que Wendy Gomita entra a conducir uno de los nuevos programas aquí de Imagen Televisión. Ay, ¿a poco sigo, mis? Se dice, se rumora. Ay, qué p*** eres, vomita. Vas a andar bien prepotente, comadre. Con un poco de arrogancia. Con un poco de arrogancia. No, pues muchísimas gracias, Gustavo. La verdad, nosotras pues estamos viviendo el momento. Ahorita nos vamos a divertir, vamos a gozarla aquí en Las Vegas. Yo nunca he venido. Es mi primera vez y la neta me siento muy bendecida. Te va a fascinar. Es la ciudad del nunca dormir. Bravo, y como nunca ha ido a Las Vegas, también tiene que consumir lo que Las Vegas produce, ¿no? Oye, gracias a Wendy, porque anda como loca, pues tiene mucha chamba en esta entrega de premios. Pero en Las Vegas, yo creo que por lo menos para conocer más o menos bien, necesitan cuatro días, ¿no? Sí, ya. Con sus cuatro noches. Es muy cansado. Es muy cansado, mucha vida. Pero cuatro días para que vayas a todos los hoteles, te lleves unos buenos zapatos a caminar, pero sí cuatro días, ¿eh? Sí. Y eso solamente andar viendo. Todavía falta que juegues, que veas shows, que a la fiesta y andes buscando la batería. Ah, pero si Wendy se pinta sola para eso, para la fiesta. Oye, y qué linda también esta parte de decir no ataquen a Juan Pablo. Al final se equivocó. Digo, afortunadamente era Wendy y afortunadamente la reconoció y afortunadamente dijo, bueno, con Wendy no. Pero creo que si no te corresponde ese asiento por educación, no lo ocupas. Sea Wendy, sea Juanita o quien sea. O ponte, ves que estás ocupado, lo ocupas, llega, siéntese usted, ¿cómo que me vale? Mira, Fad, ocurre hasta en las bodas que la gente no respete el asiento que le dan. Sí, ahora también para con Wendy, sabe que lo que diga va a trascender, ¿eh? O sea, ya se había arreglado el problema, a lo mejor pues ya no decirlo porque ahorita ya creo que ya es imposible parar ahora que le tiren el hate o el odio al mismo Juan Pablo.